En el caso me invitó, estoy en el bar, tengo aquí muchos amigos en este corte tan bonito y bueno, pues vine a dar este evento de dos días, en el evento de líderes, en el evento de tres, estudiando una conferencia que se titulaba de que te quejas, que nos quejamos mucho, sabe demasiadas. ¿Qué se lleva de Manzanillo, señor? Bueno, es que no me ha dado tiempo. ¿Qué impresiones se lleva de su gente, de la gente que lo escuchó? Bueno, estuve en noviembre unas horas y ahora otras horas. Yo no tengo una opinión propia realmente. Lo que sí he visto, esta es una ciudad que pudiera ser muy bonita, de verdad, pero está muy degradada. Está enormemente degradada y habría que rescatarla. Porque una ciudad con un puerto, que es el puerto más importante, América Latina, que esté así, es una gastronomía. Por lo demás, es una gran ciudad, muy degradada, hay que hacer que limpiarla y la gente no la piensa. O sea, además aquí se no me de miedo. ¿De lo bello que pudiera destacar? Lo bello que veo aquí, el mar. La gente es maravillosa, hombre. El mar, el puerto. El puerto no es que sea bonito, es muy impactante, ¿no? Claro. Claro, el puerto más grande de América Latina, pues efectivamente, el trasiego que hay comercial, el tráfico que hay comercial, ¿no? Pero yo creo que es un lugar que yo pienso venir para mí, es un todo clarísimo. Señor, y aprovechando su visita y abondando en el tema periodístico, ¿cómo va el tema periodístico actualmente? ¿A nivel mundial, a nivel internacional? Esa es una pregunta. A ver, ya estamos asistiendo a un nuevo modelo. El periodismo ya no es igual, ya no es igual la propia política, ya no va a ser igual la propia política, ya no va a ser la propia economía igual. Hay que buscar unos modelos que se adapten a la globalización del siglo XXI. El periodismo estamos viéndolo con las redes sociales, que habrá que hacer una reinvención de las redes sociales, porque no todo vale, hay que regularlas, y habrá que buscar los modelos políticos y económicos que nos satisfagan a todos. Lo que digo a todos es que hagan unas sociedades más igualitarias. Y eso es solamente una situación desde el poder político, pero con un modelo económico que contribuya a que todos podamos, todos vamos mejor. Y ese es el reto que tenemos en el siglo XXI. Señor, y además México es considerado a nivel mundial uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. ¿Cuál es el mensaje que se puede compartir en ese sentido? Si es que es así, digo. Si es que usted lo ha dicho. Claro, sí, 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 no es un país donde no es fácil, y si lo comparas con otros países donde hay guerras, al final dice, bueno, ¿cómo es posible? Este es el siglo XXII. He ido a la vida, no hay 16 periodistas, de compañeros nuestros, que se cometen un interés visible. Pero esto es una cosa de una corresponsabilidad por parte de las autoridades. Da igual el color, da igual el partido político, da igual si es el DDS de izquierda. Esto no va de partidos políticos, esto va de una conciencia por parte de las autoridades de cualquier partido político, de cualquier estado del país, para que los periodistas vamos a ejercer nuestra profesión. Porque nosotros no estamos haciendo ni más ni menos que nuestra profesión, que es ser el vehículo entre lo que acontece y lo que la gente escucha. No somos más que eso, somos una paloma mensajera. En su conferencia que acaba de ahorita exponer, ¿qué es lo que busca, el mensaje que busca darle a la gente? Bueno, nada más que intentar concientizar un poco que hay un mundo paralelo. Nosotros vivimos en pequeñas burbujas. Lo que pasa en Manzanillo, lo que pasa en Madrid, lo que pasa en México, pues está muy bien, pero el mundo es algo completamente distinto. Y nos quejamos de todo, porque no sabemos ponerlos en la piel del otro. Y lo que estoy buscando es poder empatizar con el resto de los 8.000 millones de seres humanos, porque somos muy pocos los que podemos gozar de llegar a final de mes, de que tengamos una sanidad, de que nuestro refri esté lleno todo el mes. Eso somos muy pocos. Y aún así nos venimos quejando y tenemos que ponernos en la piel de otros que están pasando franquamente mal. Por su altura de que te quejas. Señor, sabemos que trae su tiempo bien medido, pero, y aprovechando este tema de la reflexión, venimos de dos años muy complicados por el tema de la pandemia. ¿Usted vio algún cambio en la sociedad para mejorar? No. A ver, yo cuando estábamos en Madrid estábamos encerrados, pero pasaba lo mismo con parte del mundo. Yo pensé, por fin hemos tomado conciencia, tenía que venir algo así, un bicho de esas características para secudirnos de esas conciencias. Entonces vi que yo salía a la calle en Madrid y todo el mundo me decía buenos días y buenas tardes. Paso esto primero. Y dije, bueno, por fin lo hemos entendido. Y duró lo que dura... nada. No duró nada. Al final, es más, nos volvimos todavía después de varios meses de prueba y error, nos dimos cuenta que éramos todavía más individualistas, más egoístas. Lamentablemente no hemos entendido nada, no hemos entendido el mensaje que nos quedó en la pandemia. En cuanto a las nuevas generaciones que han nacido con la tecnología, ¿cuál es el mensaje que les daría? Hombre, yo creo que, a ver, las nuevas tecnologías han sido... son muy provechosas, son muy importantes. Hay que saber manejarlas, pero manejarlas con responsabilidad. Porque no vale todo. Y en las nuevas tecnologías, en el periodismo, ni en la política, en la vida no vale todo. Y tenemos que tener nuestros propios límites. Y nuestros límites es que a veces no sabemos tener límites. Esto que estamos manejando, los teléfonos celulares, las cámaras de fotos, los micrófonos... Es una herramienta muy importante, muy delicada. Y solamente los periodistas sabemos hacerlo. O sea, no todo el mundo puede ser periodista. Lo cierto, pero no. Porque para eso tienes que tomarlo, tienes que estudiarlo, en fin, tienes que practicarlo. Y no vale un teléfono celular que... No, el periodismo es una cosa mucho más seria que todo eso. Vale, pues, si hay un accidente y lo sube... Bueno, sí, eso es una noticia, sí, sí. Pero es algo mucho más serio. Luego, entonces, ¿un periodista nace o se hace, señor? El periodista se hace, sí, pero... Uno no nace, diría, diciendo, con un boli y un papel. No. Uno se va haciendo en función de lo que le gusta en el mundo. Un empresario no es empresario. Ni un arquitecto es un arquitecto. Se va haciendo en función de lo que le va gustando. Pero eso es una profesión... Es extraordinaria, pero es enormemente sacrificada. Y, sobre todo, muy comprometida. Eso es lo más importante del periodismo. Que somos gente que tenemos un enorme compromiso. Y si no entendemos eso, mejor que nos dedicamos a una cosa. Muchas gracias. Muy amable, señor. Hasta luego.